Hola, muy buenas a un nuevo capítulo de Cositas de Lore con vuestro buen amigo Adrian Suárez, Nuevitz en redes sociales. Y hoy os traigo, hoy vamos a hablar de un videojuego que solo se puede presentar de una manera. Capcom, ¿qué carayo te pasa con Resident Evil Code Verónica? Porque es inexplicable, yo no entiendo como Code Verónica todavía no ha tenido un remake a la altura, un remaster a la altura o un algo a la altura. Lo están haciendo con Resident Evil 4 o lo que ha ocurrido con Resident Evil 2 o con Resident Evil 3. Porque Code Verónica es un videojuego espectacular, me parece personalmente el zenith de la vieja Capcom, el zenith de la vieja manera de entender Resident Evil. Puzzles, buenos personajes, movidas de historia, familiares, luego algo que le sienta genial a Resident Evil que es la idea de viajar por el mundo. No todos los juegos de Resident Evil viajamos por el mundo a no ser el fantástico Resident Evil 6. Pero que es un título que es súper equilibrado, muy bien contado, incorporaba por fin escenarios que ya no eran renderizados, que tenían movimientos de cámara, giros de guión y se ha perdido en el olvido. Así que hoy vamos a hablar de por qué este es un juego importante, fundamental y todo siempre encajado dentro de lo que es el lore. Así que, spoilers a Google, vamos allá. Bueno, para empezar, esta es una peleita que suelo tener siempre con mi querido Tony Chan Piedrabuena. Que es la idea del lore en juegos que en principio nos da igual el lore o las historias, ¿no? Pero a mí me encantan las historias de juegos como Street Fighter y me encanta la historia de Resident Evil. Porque no siempre necesitamos tener una historia que sea súper profunda, súper compleja, que nos llegue al corazón. A veces las historias, aunque sean pochas, malas, muy de serie B, jo, va, siguen funcionando. Y los que habéis estado con Resident Evil desde el original de PlayStation, seguro que tenéis a Chris, a Claire y a Jill y a todos estos personajes muy en vuestro corazón. Y aunque las historias que les ocurren no sean como perfectas o para hacer un libro o una serie de Netflix de calidad... ¡No fumes porros! ¡Fúmate este baile, nene! Y la cosa es que Code Verónica tiene una de las historias mejor construidas, mejor llevadas, con más giros de guión. Y que es además capaz de conectar dos ideas fundamentales en la saga, lo viejo y lo nuevo, que es algo que aunque Resident Evil 7 y Resident Evil 8 se hayan esforzado... Bueno, Resident Evil 8, Resident Evil Village, se esfuerzan en hacer, no han conseguido conectar lo que era el antes de Resident Evil con lo viejo. Para empezar, una cosa que es fundamental en Code Verónica, la idea de la paridad. La idea de con quién estamos conectados y qué lado oscuro tenemos en nosotros mismos, ¿no? Fundamentalmente, de qué va la historia, ¿no? El grueso de la historia. De que Chris, por fin, va a reunirse con su hermana Claire Redfield. Empezamos jugando con Claire, vamos a una prisión, luego avanzamos a mansiones, luego nos movemos a la Antártida... Y viajamos todo el tiempo buscando a nuestro querido Chris, mientras, por supuesto, resolvemos un nuevo caso que involucra Virus Horribles y Umbrella, ¿no? Y por su parte, Chris está haciendo lo mismo, ¿no? Empezamos ya con estas conexiones entre Chris y Claire, ¿no? Dos personas que viven conectadas. A medida que avanza el juego, aquí vamos a conocer al divertido Steve Burnside. Steve Burnside es un personaje súper interesante, porque originalmente se pensaba, se valoró en Capcom, meter aquí al bueno de Leon Kennedy. Pero al final se pensó que mejor no, porque lo ideal era llevarlo a Resident Evil 4. Por eso, vais a ver que el personaje de Steve Burnside tiene el mismo peinado que Leon, solo que de color rojo, del color Burnside, ¿no? El lado quemado de la vida, ¿no? Y a medida que avanzamos en la historia, lo importante es conocer de cada personaje nuevo que aparece, con quién está conectado y cómo, ¿no? Y con quién está conectado Steve. Está conectado con Claire por sentimientos bonitos que tiene por ella, porque al final le declara su amor. A su padre, que es un antiguo miembro de Umbrella. Y también a Alexia, a la familia Ashford, a través de la inoculación del virus T. Verónica, ¿no? Y eso nos lleva a los personajes estrella de la aventura, ¿no? A Alfred y a Alexia, ¿no? Tranquilamente, si los escribiera George R. R. Martin, podrían ser Targaryen, porque son estos hermanos que juegan a algo más que a médicos y enfermeras. Y que tienen un punto muy interesante, que resulta que durante toda la aventura conocemos a Alfred y creemos que Alexia vive, pero resulta que no. En realidad, Alexia no existe y todo el tiempo es Alfred que se traviste como ella. Pero luego descubrimos que Alexia sí que existe y que está en la Antártida siendo recluida por Alfred, ¿no? Y quiénes son Alfred y Alexia, conectados ambos por lo que sienten, por quiénes son, son los herederos de la familia Ashford, que a su vez son los hijos de Alexander Ashford, una de las ramas principales, bueno, de lo que es Umbrella, ¿no? La familia Ashford son parte de lo que es la creación de Umbrella y lo que pretendía Alexander Ashford con lo que ocurre en los eventos de Code Verónica no era otra cosa que resucitar a otra persona con la que vive conectado, con Verónica, su mujer que murió y quería revivirla a través de un refuerzo del virus T. Entonces a mí estas cosas me encantan de Code Verónica porque ya no es que la historia te guste más o te guste poco, sino que hay una intención, explicar las conexiones entre personajes y cómo acaban los personajes necesitándose, siendo fuertes y dependiendo unos de los otros, generando relaciones de necesidad cuando hay un entorno de terror a su alrededor, ¿no? Y creo que pilla muy bien este videojuego, este tono. Es un mensaje que igualmente encontramos en el resto de los Resident Evil, al final Resident Evil, si nos ponemos a hablar en términos de lore, son historias de personajes que necesitan los unos a los otros, al final parece que la verdadera cura para el virus es estar con alguien, en Resident Evil 7 un hombre que busca a su pareja, en Resident Evil 4 un chico que protege a una joven, siempre son historias al final de personajes que necesitan conectar para sobrevivir al terror. Y aquí en Code Verónica es como si Capcom se diera cuenta de este verdadero mensaje de la verdad de Resident Evil y dijera hagámoslo a lo loco y además conectemos lo que digo, ¿no? Ese pasado representado por la familia Ashford, por estos dos hermanos, con el futuro que son los propios hermanos Chris y Claire que cuando acaba la aventura miran al cielo y dice Chris en el avión, vamos a acabar con Umbrella. Yo recuerdo cuando jugué a este juego en el 2000, la primera vez que lo jugué, no jugué la versión original de Dreamcast sino jugué la versión de Playstation 2 y os juro que acabé tan cachondo y emocionado cuando Chris salta ese mensaje en el aeroplano que dije, vamos allá. ¿Y qué pasó después? Resident Evil que no, iban un poco por aquí, ¿no? Y eso que Resident Evil 4 me encanta, ¿no? Es súper interesante y súper curioso que sabiendo que están estos cimientos, sabiendo que está esta base y lo bueno que es a nivel de personajes, a nivel de conexión, Capcom se haya ido y haya derivado más a los juegos más tipo de acción, Resident Evil 4, Resident Evil 5, 6 y 7. Y que incluso, ahora que está recuperando con tanto éxito y acierto Resident Evil 2 y Resident Evil 3, en estos remakes tan fantásticos, al que enseguida Resident Evil 4, se hayan saltado Resident Evil Code Verónica, ¿no? Y podemos preguntarnos por qué, ¿no? Es decir, ¿qué hay en Code Verónica que pueda Capcom querer saltárselo, no? Y lo único que se me puede ocurrir que hayan querido como olvidarse de esto que nunca ha pasado en el nuevo, entre comillas, canon que construyen con los remakes, es el personaje de Steve Burnside. Este personaje, que se enamora de Claire, que como digo antes, es un personaje que es el hijo de uno de los miembros de Ombrella, la gracia que tiene es que Wesker, que aparece en el videojuego, Wesker llega a él en este momento en el que el personaje lo que estaba haciendo era recopilar virus malignos esparcidos por todo el mundo, ¿no? Las plagas, el virus T y también el virus T Verónica, el virus T modificado por los Ashford para revivir a su madre, a Verónica, ¿no? Y resulta que cuando Wesker cree que va a poder recuperar el virus T Verónica, se le estropea el plan, lo pierde y no puede conseguirlo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que anteriormente a Burnside se le ha sido inoculado el propio virus y él mismo lo acepta, muta, crece y se enfrenta a Claire. Luego tiene un momento muy bonito en el que dice, Claire, te quiero, pero soy una abominación. Y lo que hace Wesker es que lo coge y se lo lleva, ¿no? Y de Steve Burnside no hemos vuelto a saber nada más en todo lo que es el mundo de Resident Evil, ¿no? Entonces, el único motivo de eso es que quieran ocultar o que quieran no hablar más de este personaje, de Steve Burnside. Cuando en videojuegos, en las versiones de Resident Evil que jugamos en los Dark Side Chronicles, sí que es cierto que se hace una mención a este personaje porque aparece una nota del padre que dice, Steve, te quiero, ¿no? O también que se quiera rebajar la idea de personajes conectados o de esta coralidad de los personajes, ¿no? Por cualquier otra razón, no se entiende. Es un videojuego formidable, es un videojuego que mantiene muy bien el paso del tiempo, es un título que a día de hoy lo juegas y se disfruta un montón y que yo os recomiendo jugar para conocer el pasado de Resident Evil, para conocer cómo los Asfor hicieron todo lo que hicieron, para disfrutar del encuentro de Chris y de Claire y sobre todo para disfrutar de una aventura con unos puzles maravillosos y con ese final enorme que Chris dice, vamos a acabar con Umbrella. Capcom, ¿qué carallo te pasa con Code de Verónica? Muchas gracias a todos por disfrutar de este video. No olvidéis contarme en comentarios vuestras experiencias con el videojuego, esos detallitos de lore que creéis importantes de la propia aventura, esos mensajes a Tony para decirle que amamos las historias de Street Fighter y de Code de Verónica y por supuesto, no olvidéis tampoco de seguirnos para que Álvaro Castellano, mi jefe, me deje hacer más de estos videos hablando de las historias de los juegos que nos apasionan. Nos vemos, muchas gracias.